Vivir es disfrutar de todo lo que nos rodea. Prisas de Cartagena, Condominio Campestre. En la hermosa, mágica, colonial y romántica Cartagena de Indias, nace el condominio de mayor proyección y valorización ubicado en la exclusiva zona norte. Un proyecto que goza de una privilegiada ubicación. Tan solo a 15 minutos de distancia del Centro Histórico y a 45 minutos de Barranquilla, con vías de acceso doble calzada y cercanía a universidades, colegios, centros comerciales, hospitales y demás proyectos. La paz, tranquilidad, el espacio y la privacidad que brinda la zona norte de Cartagena de Indias acompañarán tu nuevo estilo de vida. Prisas de Cartagena, Condominio Campestre. En un lote de 20 hectáreas, lejos de la FAN, con amplias zonas verdes y lagos, se construyen 138 unidades de vivienda. Casas campestres con exquisitos diseños pensados exclusivamente para su comunidad y confort. Vivir es disfrutar de cuatro ambientes diferentes. Arena blanca, chiringuitos, snack bar, restaurantes, asoleadoras y hermosas palmeras te permitirán disfrutar en nuestra Manzana 4 de un inigualable ambiente de playa artificial. Canchas múltiples a lo largo de las Manzanas 4 y 7. Un diseño moderno, elegante y sofisticado te ofrece nuestro Clubhouse, piscinas en tres niveles, spa, gimnasio, canchas de ping pong y piscina, business center y también salón social. Todo esto para que usted y toda su familia vivan momentos de verdadero esparcimiento a pocos pasos de su hogar. Vivir es disfrutar de seis estaciones que lo llevarán por un camino donde encontrará salud, deporte, cultura y entretenimiento. Bicestación Ecoparque Gimnasio completamente equipado al aire libre Ecoarte Ecolectura Y por último nuestro Parque Infantil Vivir es disfrutar de su casa campestre desde 145 metros cuadrados, construidas en lotes desde 452 metros cuadrados, diseño exterior contemporáneo con grandes ventanales, sala a doble altura, comedor, cocina, family room, habitaciones, más alcobas y baño de servicio, área de labores, porcha exterior, sala de estar, garage, diferentes balcones y terrazas rodeadas de amplios jardines y zonas verdes. Cada área ha sido diseñada para su comodidad y la integración de cada uno de sus espacios. Brisas de Cartagena, Condominio Campestre, tu sueño hecho realidad. ¡Invierte ya!